Con fecha de nacimiento 30 de abril del 2021, lugar Medellín, Antioquia, edad, tiene 21 años. La bellísima señorita Antioquia, nació el 30 de abril del 2021, en Medellín, tiene 21 años de edad, es una hermosísima, rubia, con ojos cafés, su ambición es terminando su carrera, para hacer una gran artista, y por trabajar en lo que ama, a la hora de bailar, cantar, mide 1 metro con 70 centímetros, y sus medidas son 86, 75, 90. La señorita Antioquia, en Pasarela, viene a Pasarela, la señorita Arauca, a través de Canal Córdoba, con Angie y Paola. Nació el 30 de enero de 1999, en Valledupar, tiene 23 años de edad, tiene 23 años de edad, tiene 23 años, color de cabello, negro, color de ojos, café oscuro, por su piel, trigueña, estatura, 1,70, sus medidas son 90, 63, 90. A continuación, la señorita Barranquilla, a través de Canal Córdoba, la señal del planeta. Es una hermosísima, es una hermosísima mujer, de cabello rubio, ojos verdes, y tez blanca. Señorita Barranquilla, María Alejandra Domínguez Álvarez, su fecha de nacimiento, fue el 31 de julio de 1997, su lugar, Sagún, Córdoba, edad, 24 años. La representante de Bogotá, Lady Caterina García Zambrano, Lady Caterina García Zambrano, Lady Caterina García. Lady García Zambrano, el 11 de mayo de 1997, en Bogotá, tiene 25 años de edad, es una hermosa mujer, de cabello castaño, ojos, café, piel blanca. Sus medidas son 90, 60, 90, estatura, 1,70, color de piel, blanca, ojos, café oscuro, y cabello castaño. Y ahora vamos a la señorita Bolívar, el planeta, viene la señorita Bolívar a través de Canal Córdoba. Caterina nació el 15 de junio de 1997, la señorita Bolívar, Caterina Andréa, y Valver, Valderrama. Fecha de nacimiento, 15 de junio de 1997, edad, 24 años. Color de cabello, castaño claro, 1,65 metros, y sus medidas 80, 60, 90, olor de piel, frigueña. Carolina Cabrera Rodríguez, tiene 23 años de edad, y su hermosa mujer, de cabello castaño, sus medidas son 93, 68, 100, estatura, 1,65, color de piel, mestiza. Color de cabello, castaño oscuro. Ya vamos ahora a la señorita Bolívar, viene la señorita Bolívar, tiene 24 años de edad, una espectacular mujer de cabello castaño, oscuro, ojos, café, piel, negra, es comunicadora audiovisual y modelo, ama el deporte de alto rendimiento, mide un metro con 83, medidas 87, 68, 100, llamamos a la señorita Caquetá, Sandra Carolina López González. La señorita Caquetá, Sandra Carolina López González, sus medidas son 86, 65, 90, estatura, 1,60, color de piel, blanca. Sus color de piel, color de cabello, cabello de Lispaola, de Lispaola Negrete Paternita. Lispaola nació el 11 de noviembre del año 2000 en Cartagena, tiene 21 años de edad, es una hermosa mujer de cabello negro, como es café, piel morena, estudia administración de comercio exterior, es una mujer, y ama, moderna, aficiona, ser una profesional de éxito, salir 1,75 centímetros, y sus medidas 83, 61, 90, color de piel, blanca. Vamos ahora la señorita César, Ana Karina del Reynado, Nacional de la Gravería. Pasapa. Pasapa. Ana, Karina, Martina. Fecho de nacimiento, 19 de junio del 2000. Su estatura, 1 metro, o yubicnete, me diré son colores de c instincto, color de ojo castaño oscuro, y color de su piel, color, la cantidad 88, estatura, 1,80. Es hora de cabo para La Señorita Córdova, María José, Rosa del Mercado, María José. María José recibió el 24 de octubre de 1997, María José Rosas Percado, señorita de Córdoba, su medida son 87, 70, 95, estatura 1,67 cm, color de piel blanca, color de ojos café oscuro, color de cabello castaño claro, tiene 24 años de edad. Señorita Cundinamarca, Gerli Andrea Pineda Chacón, a través del canal, Gerli Andrea Pineda Chacón, con 23 años de edad, color de cabello rubio, color de ojos oscuro.